muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal seguimos con un jueguecitos de nintendo suite seguimos con primeros pasos impresiones tutoriales jueguecitos nuevos que acaban de salir o que van a salir o que estaban en otra consola y vuelven o aparecen en nintendo suite y en esta ocasión tenemos un jueguecito antes que nada muchas gracias a desarrollador por facilitarme un código es endless memories que había escuchado hablar de él primero quiero ver si los controles lo puedo cambiar porque vale puedo modificarlo vale quiero saltar vale quiero saltar ya estuve probando algo quiero saltar en la x vale vale realmente realmente tengo que pensar vale vale ataque ataque aquí vale y hechizo en la y no hechizo en la x vale y esto ya pues me parece un poco me da un poco más igual pero vamos a ponerlo en modo fácil para que veáis porque la verdad que el juego es bastante interesante el juego es tiene un rollazo que flipas a ver si así si me gustaban los controles que lo estuve probando y los controles no me gustaban como vienen por defecto porque estoy acostumbrado a otro tipo de juego y la verdad que el juego se ve espectacular el arte que tiene tengo un doble salto el juego el arte que tiene es un arte espectacular por ahí atrás allí me quedé rayado no puedo vale no se puede allí mire ese poquito y yo diría que pusierais los controles a vuestro gusto porque si no la vas a pasar canutas a mí me encanta ahora zl regatillo trasero me interactuamos tenemos un arco que lo recogemos en el aire esto quizá los controles estos son un poquito menos peores ahora mismo no tenemos uuuu te reviento loco bueno me revienta esto a mí vale perfecto seguimos hay que ir cogiendo hechizos y demás vale ahora tenemos un hechizo que consume vale la barrita azul uuuu me vas loco que te destrozo uau chaval pues el arte es que además no solo el arte tío los movimientos que tiene voy a beber la poción me queda poquito ya ah bueno que el hechizo atraviesa eso no lo sabía yo what the fuck ábreme ya tío eso es la leche chaval esto va más allá de tu comprensión aún no estás listo laboratorio de los sueños laboratorio de los sueños el juego la verdad no sé cuánto va a costar si aproximadamente a lo mejor 40 euros 20 por ahí pero la verdad que es espectacular los movimientos visualmente como se ve el juego es muy 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 interesante el juego es bastante bastante curioso por lo menos cuanto menos en cuanto a movimientos vale nivel uno como vale nivel uno completado imagino ¿no? vale he ido atrás lo que es no tengo ahora mismo controles ni nada tío no puedo hacer nada tío vale que me ha quitado las armas y todo tío no lo sé vale es como diferentes misiones diferentes sueños en los que tengo que ir reencarnando digamos diferentes misiones para desbloquear algo entiendo no sé no sé el trasfondo del juego eh ahora lo iremos descubriendo vale uy esto que es hola loco hablamos habla habla gilipollas no me dejes hablar está bugeado ahora tengo que prestar el estado del pueblo con mi vida no puedo permitir estas repugnantes ranas en el pueblo de hola pero y no me da no tengo armas ni nada no puedo hablar al señor estoy dando a encontrar una forma de que funcione el nuevo molino vale cuando lleve este alrededor de todos los meses por suerte ayuda en nuestra vegetación pero con el molino sin funcionar vale hay que subir ay tío quiere abrir eso vale habrá que abrir algo ¿no? voy a teletransportarte de un teletransportador a otro de diferentes puntos vale el juego es como un es un rolli ¿vale? es un un metro y vania voy a hablar con el jefe te está esperando no lo vas a esperar un metro y vania he estado esperándote ren tantas noches han pasado finalmente ha llegado el momento una vez más ren como la fase ren del sueño lo que estás buscando se encuentra a través de la cueva prohibida en la caza se encuentra en la jungla escondida dentro de la cueva la profecía debe completarse a ren pero el capitán croix aún tiene un control del bosque me ha pastoralizado él posee el poder del trueno voy a recuperarlo y continúo tu viaje en el siguiente enlace toma esta carta la necesitarás para poder ir de un lado a otro la misma va a necesitar un arma para defenderte ve a visitar a cubo en su tienda ok carta de acceso vale tú crack ¿quién me da a mí un arma? para aquí armas dame un arma loco el jefe de envío debe ser especial regresa con algo recoger esfera de memoria recoger cualquier esfera de memoria usando el botón de acción las guibara puedes ingresarla en el menú segunda ranura vale dame esto tío espada de madera te quieres ir ya loco esto que mierda oye no te preocupes si no tienes ahora mismo puedes venir cuando te guste esto que es loco una espada de mierda me vas a dar gilipollas no tengo ni una moneda de oro tío te voy a ir con una espada de madera hola estrellas tan lejos y a la vez tan cerca todo lo cambia de manera que lo que ve yo encontré mi pro si te han estudiado las estrellas y llegar a cada una de ellas me han hecho ahí de loco tío vale me piro voy para adelante ya tío me está aquí ah puedo guardar tengo punto de guardar ok hola y bienvenido a mi video hogar yo creo que en fin me voy a una de las estaciones de fuera nadie de ciudad capaz de entender estas máquinas de esto yo no quiero parecer presencioso pero encontré unas máquinas y te estoy libre de lucharlo vale guardamos las coordenadas oh esa runa tiene recuerdos olvidados en su interior esto que es aumenta daño infligido con las armas runas de memoria equipa runas de memoria en el equipo de runas para obtener nuevas habilidades pasivas vale y donde donde como el equipo a ver tío y la runa donde está vale tío déjame pasar ya maolo venga vamos al lío presentamos venga vamos a hacer ah puedo romper esto tío vale loco múltiplo de nuevo puede llevar hasta dos de cada arma vale hostia puedo romperla en vez de equiparla tío y cojo fragmento ah tío quería haberla cogido hay que tener cuidado con eso eh se rompen los recuerdos tío es un metro yvania vale entonces podemos ir por arriba pero luego poder volver abajo va un metro yvania que es precioso tío no me jodas subo de nivel tío el juego es muy guapo chaval espera y eso me lo explicas antes no ahora vale puede golpear la esfera de memoria para romperla malo precioso tío te lo digo en serio ¿me puedo subir ahí? no tiene que haber otro camino tiene que haber otro camino ¿hola? ya lloro tío el oro ¿por qué no se coge? tengo que pacharla por encima ahora mismo ahora mismo ahora mismo vamos a sobrarísimo madre revienta eso bueno revienta eh ojo vale quiero subir aquí tío aquí antes ¿por qué no me ha dejado? madre ¿esto qué es? uchi arco vale si lo sé ah podemos recuperar la munición perfecto vale con la leche tío bueno reviento con ese martillo tío pero es muy lento tío voy a avanzar un poco más quiero avanzar un poquito más ¿dónde veo el menú? quiero ver quiero ver el menú en el menos vale 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 puntos de salvado vale 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 perfecto en el menos se ve el menú ah encima esto también tiene oh qué bueno subo de nivel encima esto también tiene golpe de hielo pensé que acaba de decir ahora mismo gilipollas ¿qué es esto tío? ¿eh hola? oh ahí podría haber llegado te lo digo ya voy a intentarlo cuidado que me estoy muriendo ¿eh? ¿me loco? grande vale 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 perfecto tenía el congelar pero bueno si cojo algo un poquito más esto un poquito mejor vale esto es yo te voy a decir mírate maná ¿vale? qué loco eso es durísimo vale vamos para adelante vale subo de nivel tío me flipas esto de las subidas de niveles se te va la olla está poseído cabrón vale todo un punto de guardado voy a avanzar voy a avanzar una entradita más a ver si hubiera aquí un posible boss vale ahora mismo ahora mismo voy ahora mismo voy sobradísimo parece que dice gilipollas oh una voz venga va parece que quita poco ¿no? bueno no sé si quita poco pero me revientan ¿qué es esto tío? no me lo explican yo imagino ah mira esto lo puedo matar a través del relámpago no lo sé vale voy a pasar un momento de estos enemigos voy a intentar avanzar vamos a ver que nos podemos encontrar a ver si nos encontramos algún tipo de boss o algo vale finalmente nunca pensé que volviera a ver a un tipo por lo menos no en esta vida una vez más mi nombre es Capitan Croix como mucho soy mi pródigo detener el terreno eres una idea muy fuerte nunca dejado de surgir siempre vuelves sé que no entiendes nada y es posible que no seas tú quien lo comprenda pero debo cumplir mi misión tengo que detenerte prepárate REM pero ¿qué es eso tío? ¿qué es eso rayo? oh what the fuck what the fuck what the fuck buah tío buah buah es que no sé qué es eso tío nadie me explica qué mierda es eso tío me dará un poder ¿no? va tío estoy como paralizado pero va ya estoy bloqueado y si uno con los controles tío a raíz de quien yo te diga perro voy a chavar me mata vale no tengo opciones necesito me muero me muero debería de haber farmeado debería de haber farmeado un poquito más debería de haber farmeado un poquito más la zona pero como quería ver el primer boss antes de terminar el vídeo al final no la hemos visto ganuta pero farmear la zona bastante es increíble siempre tuve la duda pero ahora comprendo el poder de una idea vale espadas fantasmas perfecto esto qué es la espada fantasmas esto qué mierda es vale giro de electricidad presiona el botón de acción cerca de una esfera de electricidad te convertirá en energía deja más rápido vamos a ver de acción cuál es tío el botón de acción cuál es loco no lo sé ah vale 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 el R vale 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 bola de fuego bola de fuego bola de fuego bola de fuego venga si la voy a coger no 41 48 40 me está regando la espada fantasmas no la quiero me la piro me piro let's go vamos a subir ahí arriba ya podría teletransportarme creo vale vale quiero ver eso de ahí arriba no sé si era ahí arriba creo que sí aquí era ¿no? sí vale oh qué bueno tío ya podemos desbloquear una zona lanzó un meteorito wow claro vale es una locura tío es una obra de arte joder vale eso eso puedo a mí no puedo a joder porque pulso sin querer ahora sí vale perfecto vale reviento la mina me quedo un tronco no vale para nada voy a ver vale hay cositas aquí hay algo aquí hay algo aquí hay entre el transporte ¿no? sí y podemos ir aquí ya podemos ir aquí ya y hablar con el pavo este con el no con este sí ¿no? no aquí sí hola maqui buen trabajo Ren siempre supe que podría vencer a Kroig ver como lo voy a leer nosotros solo usamos una pequeña pieza echarme cabeza infinito me podría ir ya de este sueño tío sí curioso no me esperaba yo esto así ¿podría ir ya al nivel 3? vale mira es que aquí sí tengo aquí sí tengo armas mira a ver si tengo armas antes no tenía vamos a ver qué hay aquí que tenía curiosidad de antes esto es como para comprar ¿no? vale son como tienda vale 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 bóveda pero se la bóveda puedo guardar tostuar tienes que guardarla vale puedes en plan guardarla y reponerla y aquí te mejorarán ¿no? potencial el arma oh qué guapo tío es un rock es un rock es un rock league metro hispania bueno rock league no probablemente no aparezca en nuevo mapa pero si es un metros vainia de la leche tío un metros vainia vainia precioso así que nada gente vamos a dejarlo por aquí estos son los primeros pasos a las impresiones de tutorial de esto voy a decir yo que a mí la verdad me ha sorprendido cuanto menos es decir había visto algo pero realmente a la hora del juego es la leche así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado que le den like y compartir que os suscribir que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós a la vez